¿Qué pasaría si te preguntara cuál es el inicial más fuerte de Kanto? Seguramente me dirías ¡Pah! El mejor es Charmander, mi favorito, está todo fuerte y es un dragón de fuego y le como todo el pokeculo Si ya sé que me dirías eso Por eso hoy vamos a comprobar mediante un reto cuál es el inicial que más tiempo puede sobrevivir en Kanto Y diréis ¿A qué te refieres, Malo? Explícate que te huele el aliento a Executor de Giovanni Pues veréis, el reto consistirá en seleccionar nuestro inicial e intentar avanzar en la historia lo máximo posible sin que el Pokémon caiga derrotado Es decir, si se debilita una sola vez, entonces su tiempo de subvivencia habrá acabado Pero para hacer que este reto sea el más justo posible, habrán ciertas normas La número 1 Solo podremos utilizar a nuestro Pokémon inicial Es obvio, ya que queremos probar el poder de los iniciales Norma número 2 Solo podemos subir al nivel de nuestro Pokémon inicial dos niveles por encima del nivel máximo del siguiente líder de gimnasio Si Brock tiene un Onix al nivel 14, nosotros podremos llevar a nuestro inicial al nivel 16 como máximo Y creo que es justo ya que solo podremos llevar un Pokémon Tercera y última norma Durante un combate contra un líder de gimnasio solo podremos usar máximo de 5 objetos Ya sea poción, antídoto o etc Algunos creerán que es mucho, otros creerán que es poco Yo creo que tendrías que callarte y dar un pedazo de like a este vídeo porque si viene un reto muy jugoso Y recuerda, si no estás suscrito al canal, tienes un botón muy goloso justo debajo Ah, y además, me han dicho que el que no está suscrito come Grimers evolucionados escritos del revés Vale chicos, ya estamos aquí a puntito de elegir a nuestro primer candidato ¿Quién será? Pues lo tengo muy claro Voy a elegir el... no, a este no, a este no, a este no, a este tampoco Vamos a elegir a Charmander Porque para mí es el más complicado de todos Ya que el primer tipo es tipo roca, el segundo tipo agua y luego, pues ya por el culo Todos los demás gimnasios, pero hasta ahí es complicado Así que vamos a ver hasta... mote, no, no le vas a poner mote Así que a ver hasta dónde llegamos con Squirter Y el primer combate empieza ahora, eh Os imagináis que se acaba aquí el vídeo, en plan, primer combate y ya automáticamente Eh, Charmander ya no llega nada más Vale, pero bueno, sí, bueno, lo típico, ¿no? Nos pide que... nos enseña a luchar Cállate, venga, arañazo Espameamos, arañazo, venga, látigo Uf, me baja la defensa, me la pela ¡Aaah! ¡Hasta aquí ha llegado Charmander, chicos! Lamentable Bueno, chicos, este combate no cuenta, obviamente Porque es pura suerte, es pura luque Así que, bueno, este combate como que lo dejamos pasar Porque si no se acaba el vídeo en dos minutos, ¿vale? Así que nada, vamos a ir al pueblo, vamos a ir haciendo la aventura Y a ver hasta dónde llegamos con Charmander Primero, un ratata, primer combate Lo tengo que hacer fácil Como no me da tres críticos, yo me cago Bien ¡Vamos! Primer combate Vamos a hacerla por la carita del profesor Oak Así que, profesor Oak, toma tu puñetera carta y déjame ir Vale, ahora me da la Pokédex Y todo lo correcto Luego, también, chicos, hay que tener en cuenta El nivel de dificultad que va a haber para Charmander O sea, es que no puedo jugar con ningún otro Pokémon Es decir, solo Charmander A ver hasta dónde llega Cuando la pete A tomar por culo Y aquí está a dónde ha llegado Puede ser en la primera ruta Vale, chicos Vamos a farmear al Charmander Un poquito ¡Un poquito! Por aquí, por el lado de la ruta Ya que tenemos a nuestro compañero Que nos va a querer aniquilar justo aquí arriba Que ya no me acordaba Y, bueno, puede ser que nos dé por el... Por lo que viene a ser el orto Así que vamos a farmear bastante al Charmander Vale, chavales Tenemos al Charmander al nivel 10 Yo creo que ya podríamos intentar pegarle un par de puños a Gary, ¿eh? Y si nos unimos al 11, ¿qué? Mejor al 11 Mejor al 11, ¿no? Mira, me queda poco para el 11 Vale, nos unimos al 11 Bien Y vamos a pegarnos con Gary Tengo el ano cerrado, ¿eh, chicos? Eh... Va a llevar un Squirtle al 9 Claro, eh... Tenemos que tener en cuenta Puede causar quemaduras Eh... Tenemos que tener en cuenta Que no podemos pasarnos del nivel 14 Antes del primer gimnasio ¿Vale? ¡Eh, malo! ¿Vas a la liga Pokémon? Olvídalo, seguro que no tienes medallas Cállate, venga, vamos Al combate PJ Eh... Ascuas Vale, Placaje Me la pela Placaje Vale, arañazo Bien Vale, a mí el que me da miedo es este ¡Uy, Squirtle! Ascuas Lo quería quemar Lo quería quemar ¿Vale? ¿No tiene pistola de agua? ¡Vale! Placaje ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! Venga, Squirtle al 12 No me ha tirado O sea, Squirtle, Charmander al 12 No me ha tirado burbuja ni pistola a agua Está puesto un modo fácil esto, eh Y bueno, hemos ganado a Gary Un pasito más para Charmander La verdad que... Se nos puede complicar muy fácil, eh El primer gimnasio va a ser yo creo que Ave María Purísima Bueno, vale Vamos a entrar en la ruta ya en el Bosque Verde Vamos a intentar pelear lo mínimo Ya que... Bueno No queremos subir tampoco mucho el Pokémon De nivel, ¿no? Porque hasta el 14 Pues bueno Hasta el 14 ya nos quedan pocos niveles ¡Ah, espérate! ¡Que Charmander aquí aprende Garra Metal! ¡Oh, oh, 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 oh! Garra Metalurgia, eh A ver, que me han envenenado Antídoto Uf, juramos que estamos justito, eh Garra Metal ¡Hostias! ¡Me cago en Dios! ¡Que me voy a pasar de nivel! Si me pongo a pegarme Ah, bueno, no, no pasa nada Hasta el 16 se hemos quedado Puedo ir dos niveles por encima del líder Vale, perfecto Ascuas Vas a morir Vas a morir Bien Vale, chicos Llegamos a Ciudad Plateada Voy a curar al Charmander Y vamos a ver Eh... Estrategia vamos a usar Pues la estrategia de usar muchas pociones Y básicamente No morir Eh... Usar Garra Metal Poción Garra Metal Poción Garra Metal Poción Vale, tenemos Garra Metal Puede aumentar el ataque Este puede estar muy bien Es que no va a salvar Garra Metal, eh No va a salvar Garra Metal en todo caso Vale, con el nivel 14 ¿Creéis que debería jugármela? Al primer... ¿Chabalín? Yo creo que sí, ¿no? Es que el primer chabalín puede que sea fácil Venga, va No la jugamos No la jugamos Geodude al 10 Garra Metal Es muy eficaz, pero cuidado, eh Que tampoco te he quitado tanto Vale Subir ataque Rizo Defensa me la pela Subir ataque Y vas a morir Bien, bien Vale Tenemos para subir los dos niveles Con Sandryu Podemos subir un nivel más Y luego Farmearemos y subiremos otro nivel Ah, vale Pero si esto que hace ¿Por qué solo hacen Rizo Defensa? ¿Pueden espabilar? ¿O qué? Vale, me la jugaría así Podría jugármela así Es que claro Si cojo el Charmeleon Entonces puedo hacer cositas frescas, eh Evolucionaba el 16 Soy fake fan ya No me acuerdo Vale Tenemos al Charmeleon Está evolucionando Charmeleon Al 16 Así que Estamos listos para enfrentarnos a Brock Eh... Yo creo que vamos a ganar Yo creo que vamos a ganar Con Garra Metal Y con unas pocioncitas así Uh... Para adentro yo creo que vamos a ganar Bastante fresco Ahí no podemos guardar Es verdad Eh... ¡Ataque! Vamos Brock Venga va Garra Metal Garra Metal Garra Metal Garra Metal La estrategia, ¿vale? Garra Metal Es muy eficaz Uh... Me subió ataque Bien, bien Esto está bien Vale Vamos a ganar fácil, ¿no? Onix Garra Metal Ya está ¡Has fallado el tumba rocas! Pues nada GG ¡Has fallado otra vez! GG GG Muy fácil, eh Muy fácil Bueno, chicos Primera vela conseguida Con el fucking Charmeleon La verdad que La Garra Metal Ha sido Literalmente el carrito Menos mal que en este juego Aprende Garra Metal, eh Menos mal Y menos mal que le hemos dado Dos niveles de margen Porque si no Me cago en leche, eh La verdad es que si no hubiera sido Un Charmeleon Yo creo que hubiéramos podido ganar igual Aunque nos... Aunque hubiera Estaba la posibilidad de comerse un cagarro, eh Es que también ha fallado Dos tumbas rocas Eso me ha dado mucha ventaja Mucha ventaja Vale, chicos Ahora hay que ir con mucho cuidadito El nivel máximo Al que podemos aspirar Es al 23 Al 23 No está mal, eh Que es el Starmy Que está al nivel 21 En el Starmy de Misty Eh... Puede que comamos culo, eh Puede que comamos mucho culo Vamos a coger mucho repelente Para la cueva de los cojones La pasamos rapidito, eh Vale, chicos Hemos llegado a la cueva De los tubas de la muerte Así que vamos a usar repelente Y vamos directo a... Por el Team Rocket Que estará en el final de la cueva Y va a ser yo creo que A lo mejor un poquito Lo que se nos puede complicar ¿Qué hace esta señora? ¿Qué hace señora? Que no quiere combatir contra gente Aleatoria Así que es posible que sea Lo que se nos complique Un poquito Eh... Y... Pero bueno Yo creo que el Starmy León Va a poder salir Con garras, metal y ascuas Yo creo que vamos muy bien La verdad ¡Ah! ¡Me ha pillado! El primero del Team Rocket Venga Un ratata Eh... Nos lo comemos fácil, ¿no? Yo creo que... A ver El primero del Team Rocket Este no pinta nada aquí Este es un matado ¿Vale? O sea, este Va a comer Va a comer bicho Un pescabicho Es este Un pescabicho Así que... El Crevas se va a complicar Va a ser el último, yo creo Pantalla humo Pues no está mal pantalla humo, ¿eh? Pues no está mal pantalla humo Podría venirnos bien Para el Starmy Es que lo del Starmy Este... No sé qué voy a hacer, ¿eh? Starmy o Starmy ¿Cuál era que tenía? El siguiente del Team Rocket Que es el portero este De los cojones Pues nos lo bajamos Con un garra metal Más que nada Porque tenemos un montón de pepes Y no quiero... Uf, y subió el ataque ¡Hostia! Pasa El zupa de este Se va a llevar Una hostia Vale, ha muerto De una Perfecto Y vamos a el que nos interesa Estamos al 100 de vida Así que vamos a por él ¡No toques nada! Los fósiles me los llevo a mi casa Siempre he pensado ¿Por qué no lo va a arreglar los dos fósiles? ¿Algafotas? No sé Eh... Garra metal Vale Le quita bastante bien Garra venenoso ¿Qué haces? ¿Por qué me envenenas? Mierdas Menuda rata Vale, la matamos fuera Le quedan dos Dos Coffings Creo que son dos Coffings Si no me equivoco A ver, el veneno puede... Eh... Vamos a curar Vamos... ¿Tengo antídoto? ¿Tengo antídoto? Ay, que no tengo antídoto Vamos a curar un poquito Polución Vale, me quita muy poco Bien Vale Igual me he cagado un poquito, eh Ha sido más caga que otra cosa, creo Vale Bien, le pegamos Perfecto Seguimos a nivel 20 Recordad que el nivel máximo es el 23 Y el Voltor me va a comer los huevos ¿Verdad, Voltor? ¡Hostia, que tiene auto-destrucción! Vale, no Creo que no tiene auto-destrucción Aún así, está muerto Pero me he cagado, eh Digo, como lo haya hecho auto-destrucción Me cago vivo, eh Me cago vivo Venga, gafas Gracias por envenenarme, eh Todo detalle, la verdad Vaya tela, tío Tiene que envenenar el tonto este Encima, primer ataque Antídoto ¡Toma! ¡Antídoto! Me detiro ya, eh ¡Me la pela! Bien, chicos Estamos a punto de llegar ya a la ciudad Entonces yo creo que nos quedaría Subir al Charmilo en dos niveles, ¿verdad? Yo creo que si nos pegamos con estos de aquí Los tontitos estos Lo podemos subir dos niveles Hola, buenas tardes Ah, aquí me han enseñado un puñetazo ¡Megapuño! Es verdad, no me acordaba Pero no querían combate primero O esto era de una room que he jugado yo Que no me acuerdo Eh... Vamos a cambiar por dañazo Obviamente Venga, toma por culo dañazo Y a chuparla Fuera de aquí Venga, gracias Vámonos de aquí Eh... Vale, pues Antes que nada Para subirlo Creo que podríamos Eh... Hacer un combate Contra Keri Porque recordáis que Keri Está aquí arriba Justo arriba nuestra Lo que pasa es que no sé a qué nivel Tienen los Pokémon Y es posible que me parta el culo Pero bueno Tengo ganas de ver qué ocurre Vamos a subir Vamos a pillar super pociones Más que nada por si nos pillan Un apuro Y vamos a por Keri Keri Hola, Maelo Bueno, le he llamado tontito Porque es un tontito Venga Pidgeotto Que se va a comer Una... Un... Vale, ha fallado ¡He fallado yo! ¿Cómo que he fallado yo? Hasta que rápido ¡No! Super poción Me he cagado ya, eh Lo he retirado ¡No, Squirtle! Vale Garra metal No es muy eficaz ¡Hostias! Mega puño ¡Ya, tío! ¡Vale! No me tires pistola de agua Vale, aguanto ¡Aguanto! Soy... Soy su padre Garra metal ¡Pfff! ¿Cómo estás comiendo? ¡Oh! Berenjena Keri Eh... Garra metal otra vez ¿Os imagináis que ahora me hace hipocolmillo Y me mata? ¿Por la cara? Vale Me queda uno Abra cadabra Pata de cabra Vas a morir Bien El abra este Siempre pareció Súper inútil Es decir ¿En qué momento Se le ocurre poner de enemigo A un abra Que solo tiene teletransporte? No entiendo Pero así es la vida Venga, Keri A pastarla Vale, chicos Estamos en el gimnasio Nos falta un nivel Para estar en el límite ¿Vale? Aunque yo creo que Vamos a intentar Vamos a hacer un combate Contra la otra A ver si podemos subir de nivel Y así me arriesgo un poquito Ya, ¿sabes? Como que... ¡Uuuh! Un poquito juguetón ya, eh Estoy un poquito juguetón Megapuño, ¿qué tal? Bien, ¿no? Megapuño ¿Lo ves bien? Cornada Me la paso por huevos Bien Va a haber que farmear un poquito más Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir a farmear O me pego con este ¿Cómo estoy de vida? Vamos a pegarnos con este Tontito Sí Mejor sí Me la pela Megapuño Pantalla de humo Hostia Megapuño Vale, ahora hay que pensar un poco En la estrategia contra Misty Voy a full ataque O busco al Staryu Hacerle un pantalla de humo Para que falle Es que claro Cuidado con eso, eh Cuidado con eso Porque puede ser que nos dé Eh... El puntito jugón Vamos a ver Pero este bicho Caramba, ¿no? ¿Qué haces? Que soy tipo fuego Me han tirado pantalla Vamos y encima refugio ¿Vale? ¿Ha fallado? ¡He fallado otra vez! Vale, gracias Por favor Vale, bien Nos falta una milésima de vida De XP para subir Me cago en la leche Vale, chicos Estamos listos Eh... Estrategia Yo usaría Pantalla de humo La verdad Usaría pantalla de humo Un poquito al principio Y luego ya le metemos Si tiramos dos o tres pantallas de humo Yo creo que vamos a tener Null margen Vale Staryu Megapuño Me la pela Staryu de una Hostia Le quedamos bastante Hiperpoción Perfecto He fallado ¿Por qué he fallado? Porque sí he fallado, ¿no? ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Pero por qué fallo? ¿Por qué estoy fallando? Gracias, hombre Ahora voy todo tocado ¿Qué hacemos? ¿Curamos o pegamos? Es que me da miedo Eh... ¿Poción me curaría a tope? No Superpoción No me la quiero jugar Hidropulso Mis muertos Vale ¿Pantalla de humo Para que falle? ¡No! Oh, shit Bueno A ver Sinceramente Creo que era bastante Imposible Ganar Al estar Solo con el O sea, a ver Es que ha tirado Dos hidropulsos Pegaba antes que yo Y por la cara O sea Es que no podía hacer nada O sea, tendría que haber tenido 700 hiperpociones Para que le gastara Los TB de hidropulso Lo cual no estaría permitido Porque sería ilegal Así que Hasta ahí ha llegado Charmander, chicos Eh... Vamos con el siguiente Paracipante Que va a ser ¡Pum! Nada más Y nada menos Que mi querido Esquiro Esquiro Mi Fap Yo soy muy acuático Soy muy de Squirt Digo, de Squirtle Eh Me he equivocado Lapsos mental Eh... Siempre ha sido mi Fap Así que ¿Quiere darle un modo de Squirtle? No Vamos a ver El primer combate ¿Qué tal se tercia? Aunque ya sabéis que No cuenta Porque es full lucky Eh... Así que vamos a ver Bulbasur Claro Claramente Así que nada Profesor Back Deja de indicaciones Vamos a reventarle la cabeza A este Bulbasur Primer combate del Squirtle ¡Oh Dios! Le has causado mucho daño Sí Gruñido Me la pela Pues látigo Te bajo la defensa Me la pela ¿Vale? Látigo Te bajo la defensa Otra vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos tonto! Aquí no hay suerte Este combate Ha sido pura estrategia Me comen los huevos Gery Me comen los huevos Gery Así que Nada chicos Cuando eres bueno Eres bueno Y si sigue que gana el combate Se gana ¿Vale? O sea Puede ser que tenga suerte De meter a un crítico En el primer golpe Pero eso Bueno Eso es full Full lucky Mientras tanto Somos aquí los amos Y los mejores estrategas del juego Así que vamos a por la carta de mierda Del profesor Wack Vale Tenemos la cartita Esquivamos las hierbajos Que no queremos combates ¿Eh? Venga Aparta Profesor Wack Vale Perfecto Le hemos entregado la carta Al profesor Wack Y me suda bastante Chicos Vamos allá Pokémon Casi curado Vamos a curarlo Vamos a usar una de las pociones Que hemos usado Perfecto Súper bien utilizada la poción Para subir dos de vida Me encanta Y pues vamos a ello Yo creo que lo hacemos también No sé O sea Antes ha sido muy fácil O sea Me tiraba placaje todo el rato E imbécil Así que bueno Igual es posible que Burbuja A ver si hace más daño a Burbuja Meh Más o menos Pero me ha tirado ataque arena Eso no me ha gustado nada Estoy un poco Aunque No Mierda Quería usar refugio Vale Poción me curo Placaje Bien Placaje Bien No tiene látigo cepa No tiene látigo cepa He fallado Mierda Golpe crítico Me la pela Me la pela Me la pela Burbuja No tiene látigo cepa Ni hoja afilada Malísimo Malísimo Venga Muy fácil chicos Lo que había dicho antes Es una estratega del Pokémon Así que bueno Querido derrotado Vamos a ver si Llegamos ya a la siguiente ciudad Y nos pegamos un par de leches Con el Brock Porque yo creo que a Brock Lo vamos a pasar Pero de calle Pero de calle cabrón Vale Bosque verde Es la hora de pegar un farmito Y subir al Squirtle un poco Vale Hasta el 16 Tenemos margen Porque Es como no vamos a encontrar O sea El límite que tenemos Para pegarnos contra Brock Y yo creo que O sea El Squirtle Si hagan Con el Charmander Con Squirtle Va a ser un repaso O sea Un repaso Cuidado porque Me han envenenado Cuidado porque Me han envenenado No puede ser el fin De Squirtle Ay 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 Que se me complica Vale Vale Me he cagado Vale Squirtle no mueras Pero es para le fallar Tiene un ojo torto O que le pasa al Squirtle Falla todo rato Así que me voy a conseguir No tenemos antídoto Creo que voy a dar marcha atrás Y vamos a curarnos ¿No? Un poco Porque Como Ay ay que muero Vale Llegamos de sobra Llegamos de sobra Nos la pela Nos la pela Aunque daban 10 PS de vida Estamos bien Bro Estamos bien Estamos bien Vale pues chicos Llegamos a la ciudad plateada Hemos venido un poco Envenenados Lleva un par de cubatas El Squirtle Vamos a curarlo Y yo creo que No lo voy a subir Ni al 16 O sea voy a ir al gimnasio Directamente Y me suda Lo que viene a ser La pedazo de anacardo Y Squirtle está listo Para partir culos Hola buenas tardes Que tienes un yeo De unos alas Vas a morir Vale Eh pistola de agua Creo que sin más A 14 Es que mira No estaba ni el 15 Estaba el 14 Mira si me la pela Vale Bien Y ahora Facilito Facilito Hola Brock ¿Qué tal estás? Vamos ¿Quieres morir? Sí, vas a morir Encima si me falla otra vez Las dos tumbas rocas Pues ya encima de locos Venga Pistola de agua A tu casa A pastarla Y Squirtle al 16 Y Onix ¿Vas a morir también? Creo que sí ¿no? De una Es que ni se lo piensa Lo aniquila Bien Primera medalla completada Muy fresco Eh Squirtle Evoluciona Bien Tenemos un guardordel Y yo creo que Vamos a ir bastante bien Creo que podemos conseguir Incluso el segundo gimnasio Que el Star Mies es más duro Que una piedra Ya no porque haya ganado Al Charmander Sino porque Es duro Yo lo recuerdo duro Como otra cosa que recuerdo dura Vale Llegamos a la cueva de Team Rocket Y bueno Team Rocket ¿Qué me ha pasado ahí en la voz? ¿Qué me ha pasado? Es algo raro Eh Tenemos un mortisco Pistola de agua Ya El guardado ya tiene pinta Ya No va a ser un problema esto ¿Eh? Repelente Venga Vamos a por el Team Rocket 3, 2, 1 Vale El primer tontito Del Team Rocket Que siempre nos pilla No hay forma Está escribeado Eso no hay forma De saltárselo Se la pena Al juego literalmente Es la pena No es que quiero esquivarlo No vas a esquivarlo No se puede esquivar ese tío Está todo el día así A ver si viene algún niño de mierda Aquí en la cueva Y a ver si le pego una hostia Es que Claro O sea Pensad en la historia de Es un chaval De 13, 14 años Creo que es Rojo ¿No? Y Pues una banda Está en una cueva oscura Esperando Para Atacarle Por el orto Un poquito raro ¿Eh? Pokémon Un poquito raro No entiendo Vale El siguiente De Team Rocket Va a caer también Como una paloma Es verdad que Aguantan más Que con Charmander Charmander tiene más pegada Tiene más pegada Aunque cojo un Blastus Lo meto por el culo Vale Pístola de agua Se me va a complicar No se me va a complicar esto ¿No? Vale Porque ahí vienen gafas O sea Gafitas Me va a envenenar Lo más probable Tenemos antídoto Pues no lo sé O sea Sería un despiste Por mi parte No llevar antídoto Pístola de agua Vale Vale No me ha envenenado Bien Bien Esto te ha hecho Voltor Pístola de agua Casi Carga Donde las chispa ¿No? Vale Me he cagado Digo Como pegantes que yo Por lo que sea Muero Polución Pues nada Me envenena Me cago en la leche Me he tirado una polución Y me envenena Tío Me cago en Vale Bueno Llego al centro Pokémon Igualmente Vale Bien El gafas Lo de siempre Te da un fósil Y vamos a ver Repeliente Ha dejado de hacer efecto Tiro otro repeliente Me la pela Ah ya hemos tenido Menos mal Porque no quiero Escatimar en gastos ¿Vale? Bien Aprendemos puño Vamos a aprender Mega puño ¿No? Otra vez Yo creo que Nos va a venir bien Nos va a venir bien Sí Puedo aprender Mega puño Sí Vamos a quitar refugio Porque no lo voy a usar Refugio Me la pela Me la pela refugio Así que vámonos Y Uy Aquí hay una villana Porque volvo Y vamos a pegarnos Con Gary Yo creo que Podemos ir así ¿No? A nivel 20 Con 27 de vida Vamos a curarlo Pero Pero el nivel 20 Tenemos que estar al 23 Yo creo que si nos pegamos con él Ya subimos al 23 O nos quedamos cerquita ¿No? Vale A nivel 20 Me da miedo No creo que me damos ¿No? No creo que sea el caso Vamos a coger Super pociones Porque como pierda Me arranco un huevo Yo solo ¿Vale? Me muerdo un huevo Y me lo arranco Vale Tres super pociones Por si acaso Por si las moscas No va a pasar nada Porque somos buenísimos Pero ¿Quién sabe? Hola Gary Venga tonto Saca tus Pokémon Vale Hay unos Pizzot Que va a caer Uf Va a caer muy fácil Vale Pistola agua No va a caer tan fácil A ver Megapuño Ah Megapuño es la buena No me tiro Hasta aquí arena Que quedan muchos Pokémon Vale Nivel 21 Bien Bulbasaur Megapuño Vale Oh Oh shit El RNG Está de mi lado Está de mi lado No he fallado ni un golpe Vale Vale He fallado por hablar Pero bueno El combate importante No lo he fallado Eso está bien Es que que lamentable El abra este De verdad ¿Quién ha hecho este combate? El programador que ha hecho este combate Por favor Que lo despidan Vayan atrás a mi tipo Y lo despidan ¿Qué haces? Estoy poniendo una abra así Bueno No sé Cositas de trolleos De Nintendo ¿No? De Pokémon Vale Bien Pues ya está Hemos ganado a Gary Y En el fondo me das pena Tú es que das pena Parta Y vamos a ir a por el gimnasio ya 23 Pero yo creo que si nos pegamos Con los Con los Todos estos de ahí Yo creo que Ya podemos subir de nivel ¿Por qué falla? ¿Por qué falla siempre? Que esta Garchu Me han dado Un Escuirte en miope ¿Por qué falla siempre? Es que aunque no le tienes nada Te falla un placaje Te falla un megapuño Me la pela Es que ¿Por qué falla tanto, tío? Placaje Bien Bueno Nos queda un nivel Vale Yo creo que A ver Me gustaría ir con Misty A nivel 23 Sinceramente Porque No creo que estarme Aunque estemos Echamos del mismo tipo Y no me pueda pegar tanto No creo que sea fácil de ganar Así que Megapuño Y si nos quedamos a un ¡Aaah! Se ha quedado un pelo Bien Menos mal Digo Ahora empezar a comer Confundo Gastar boge Gastar superbols Pociones Vale Perfecto Vámonos de aquí Eh Nos fuimos a 23 Y nos pegamos ya Vale Bueno Ya lo he farmeado Lo tenemos a 23 Ya está listo Lo curamos Y vamos a pegarnos Para los que digan ¿Qué estrategia vas a usar, tío? Porque te has quitado refugio A ver, chicos Para que no lo sepa Refugio No nos servía como estrategia Contra Misty ¿Por qué? Porque en este juego No hay ataques tipo especial Y no especial Hay tipos Especial y no especial Y físico, ¿vale? Cualquier ataque Como si es megapuño acuático ¿Vale? Es tipo especial Así que No nos valdría contra Staryu Así que Yo diría que Mordisco puede retroceder Mordisco puede ser una buena opción Sí Mordisco puede ser una buena opción Eh Buscar mordisco todo el rato Así que vamos a pegar contra Misty Misty Te voy a reventar, niña Vas a morir Venga A ver Staryu Eh Mordisco Hidropulso Vale Hidropulso no me quita casi ¡Hostias! Va a ser muy fácil Hidropulso Me la pela No Te confundas Dios Claro es que aquí es doble tipo Es tipo psíquico también ¡Hostia! Que chetao Bien Bien Warthurtle Pasamos a Misty Segunda medalla para Warthurtle Superando a Charmander La gente que le gusta Charmander Hijo de la puta Pero eso no vaya Porque es que Charmander es mejor Te calles No ha llegado Así que Squirtle Pasa mínimo A primera posición Ahora mismo Bueno, ahora mismo es mínimo segundo Porque Bulbasur Tiene muchas papeletas De superarlo Pero bueno De momento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada chicos El monte Pepita Uy el monte Pepita Digo El puente Pepitola Pues nada Eh Superado Muy fácil La verdad Y más con el Estaban todos al 10 Míralo Es que es lamentable Cómo puede estar a este nivel Es que Es que son malísimos Claro es que ahora ya Con el cuarto de la 25 ¿Qué hago? Me cago encima Me los hago a todos Así que vamos a ir a Bill Cuando llegue a Bill Nos van a dar para el barco Y vamos a ir en el barquito Va a haber mucho combate En el barquito ¡Hola Bill! Ya estoy aquí Oye por cierto Tienes ahí fuera Unos cuantos Botes de experiencia Cuando digo botes de experiencia Digo entrenadores cojos ¿Vale? Mancos Paquetes Tontos Así que Bueno Se he pegado un soplamocos a todos Y me he subido al guardotel Al 27 O sea Vuelto chetado Venga Dame la recompensa Y vámonos al barco Porque tengo ganas de ver Hasta dónde podemos llegar Con Squirtle No está mal Squirtle Pasaremos del barco Yo creo ¿No? Vale chavales Estamos en el barquito Vamos a ir a buscar A nuestro primer rival Que va a ser Gary Que está aquí arriba ¿Verdad? Si no me equivoco A ver cómo tenemos a Squirtle Livel 27 No he podido hacer Que se suba menos Así que No recuerdo Qué niveles tiene Pero creo que vamos a poder Con él Bonjour Maelo Agabé Frances Hijo de la grandísima Bueno Ahora sí que te van a caer Por todos los lados Tonto Bonjour Que te pegue un chufón A ver ¿Qué más le podríamos hacer? Mordisco yo creo Pistola agua Vale Le quitamos lo mismo Básicamente No me hagas Ya empezamos Tío Con el ataque Enredo Los cojones Vale Ibisur Mordisquito Golpe crítico Golpe crítico Ha fallado Ah Ha fallado yo Ah bueno Pero si no me quita nada Con la tigo cepa Oh Le pego o me curo Vale Le pego No No Que me fue Me curo Lo fácil Lo fácil que era curarme Lo fácil que era curarme Pues Pues nada chicos Vaya troleada Vaya troleada Era hasta aquí ha llegado Squirtle Eh Bueno Pues bien Ha quedado por encima De Charmander Así que solo nos queda por ver Hasta donde llegará Bulbasaur Eh Que troleada Niño Que troleada Vale chicos Aquí estamos Y solo Nos queda Ay este no es Ay este no es Joder madre mía Que malo soy Eh El último Ahora nos queda solo Bulbasaur Y vamos a ver Eh Si el primer combate Pues lo ganamos O le dejamos ganar a él En plan Reyón lucky En plan Pegame un crítico Sabes Porque es que Puede pasar cualquier cosa Así que Bulbasaur Gracias por los consejos Una tercera vez Porque es un roac Eh Así que Placaje Pega primero que yo Voy a hacer gruñido Vale Vale Gracias Placaje Me mete un crítico Me mete un crítico Tus muertos Otro crítico Por si acaso Me quedaba a 0,5 de vida Bueno Ya sabéis que este combate No cuenta Porque es lucky Así que Bueno Vamos a ver donde llega Bulbasaur Bulbasaur Tu primer combate de ruta Ruta 1 Ya me falla el placaje Pero esto que es Porque me dan Pokémons con taras Están con taras todos Les falta algo en la vista Vale Gracias Bueno pues Se la ha complicado Un ratatal 3 Se la ha complicado un poquito Vale Bien Bien Esto es muy pasable Esto es muy pasable Cuidado Cuidado Bulbasaur Que si Que si Viejo Toma tu carta Coge la carne Dejadme en paz No quiero No quiero No quiero No puedo Atrapar No puedo Estuve en un reto Estuve en un reto Pokémon Dame pociones Dame cositas Que me interesen Pero no No Pokéballs Pokéballs no Sabéis una cosa Bulbasaur Creo que Tengo bastante fe En Bulbasaur De hecho Sabéis que Bulbasaur es de los Pokémon más Infravalorados O era o es De esta primera generación En cuanto a iniciales O sea Los tres iniciales Pues es como Bulbasaur Se construye sus mierdas Pues te diría que incluso Es la mejor elección Dado que No hay Pokémons Fuertes De tipo planta En esta generación A ver si Bueno Tienes la 20 Pero O sea Es un support Muy tocho El Bulbasaur La verdad Y creo que está Muy infravalorado En esta generación Si Y ahora Estamos a subir Oh A 9 La Tigocepa No prende la Tigocepa Vale Pues ya estamos Al Bulbasaur A nivel 11 Estamos listos Para este combatito Que yo creo que Va a ser un paseillo Como todo el rato Porque Es que te combates Muy fácil O sea Como que te lo ponen Muy facilito La Tigocepa No es muy eficaz Me la suda Solo usan placaje Dos Pokémon Que podrían reventarme Ahora mismo Eh Cuidadito 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 Vale Usamos drenadoras Para recuperar vidita Arañazo Dame vida puto Tenemos Pociones No Bueno la voy a usar Ay Espérate Que la tengo que usar Es una poción No vaya a ser Que se nos queme Aquí el combate O sea Que nos acaba aquí El Bulbasaur Placaje No usa ascuas Es que no tiene sentido Que no use ascuas ¿Sabes? O sea Y el otro si tiene picotazo Puede que tenga picotazo Tornado No sé Bueno Muy fácil este combate Como siempre Como las tres veces Que hemos luchado este combate Si que es verdad Que ahora mismo El bosque verde No es tan bueno Para farmear Como con los otros Ya que Es un tipo bicho Incluso son hasta más efectivos Contra mi Como me peguen Picotazo venenoso Y todas esas mierdas Voy a usar una poción Ya que tengo muchas No quiero volver atrás Va a ser más complicado Un poquito más Tampoco mucho Pero ya es como que te meten Un picotazo venenoso Y dices Vale De hacerme uno de vida A hacerme cinco ¿Sabes? Ya me molesta Me venena el culo Rápido Tú te vas a A pasta raya ¿Eh? Tontito Venga Cazabichos Jano Tenía un chavo Un colega Que se llamaba Jano Que ese era de él Hace años Que no había hablado Juega el Call of Duty Muy bueno Con el Quick Scope Hacía así todo el rato Y lo mataba a todos Vamos Muy basur No puedes perder Es que encima Son malísimos los entrenadores O sea Ni un picotazo venenoso Dice Es super efectivo Y la máquina dice La IA dice No le pegues Que es super efectivo Tiene que pasar de primer gimnasio Para que se enganche A nuestra franquicia Y entonces Después de unos años De la nostalgia Le obliga a comprar Todos nuestros juegos Por 60 euros Siendo el mismo juego O cada vez peor Eso es chicos El que diga que no Es un Un fake fan Y un ciego Es lo que es Brock 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 Vas a morir Ya estamos aquí En ciudad De plateadas Primera plateada Primer gimnasio Vamos a por Brock Sin más Estilo Squirtle Bueno en realidad Estilo cualquiera Hemos ganado muy fácil Mira Al 14 voy a entrar Es que me da igual No voy a hacer Ni subirlo al 16 Me da igual Esto es una Es un combate hecho ¿No? Bien Al nivel 15 Primero combate Polvo Veneno Me encanta Esto es lo bueno Que tiene Bulbasaur Y luego el Somnífero Es que es muy Muy buen support Mira ves Somnífero Ahí está Aquí tenemos Placaje Y antiparalizar Y paralizador También la prende También la prende Vamos a usar Látigo cepa Bien Bien Muy fácil Muy fácil Yo creo que Bulbasaur va a llegar lejos Más lejos Que los demás La gente dice Pues eso es malísimo Bueno Cuidado Cuidado Te mete un látigo cepón Así rápido Y te enchufa ¿Vale? Y que en realidad Que más difícil lo tienes El Charmander Bueno Ahora no porque tiene Garra Metal Pero en la primera O sea En el primer juego En el primer rojo fuego Charmander era el que lo Tiene más jodido Perfecto Dame Dame la medalla roca Bulbasaur está evolucionando Claro Porque es que No la había ni evolucionado No me ha hecho falta Igual que Squirtle Vale Perfecto Tu Bulbasaur has convertido en Ibisur Vale Llévate contigo esta Mete Venga Primera medalla conseguida Con Bulbasaur Vámonos a la cuevita A la cuevana Los fijaros Ahora que me doy cuenta Uno de los problemas Que esto ya me había pasado Alguna vez jugando Es que si le quitas Placaje Te quedas con Un solo ataque de golpeo Con 10 DPP O sea 10 PPs Además es Es bueno Denador así por veneno Es una estrategia de puta madre Para ir Mellando al rival Pero O sea Con 10 PPs Una Cueva por ejemplo A lo mejor No te va muy bien ¿Eh? Solo 10 PPs Pero bueno ¿Veis? O sea Y encima Si son tipo bicho Me tocan los cojones Porque con dos combates Me quedo sin PPs Muy rápido La tigo cepa ¿Ves? Ya está Dos para un Willy de mierda Y solo son 10 ¡Buah! Y tiene 4 Será desgraciado Denadoras Bueno Lo vamos a hacer igualmente Pero Ya es un poco Fíjate Es que voy a acabar el combate Prácticamente ya Y me he quedado con 3 PPs O sea He gastado 7 PPs Para un combate de mierda O sea Es que Es que Tengo que ir a la gente Porque van a curarlo Vale Pues vamos a entrarnos en la cueva Vamos a ir a por el Team Rocket Con mis 10 DPP Que no sé cómo lo haré muy bien Porque me tocará Es posible Me toca que volver a salir atrás Es posible Es posible Bueno Vamos para adentro Vamos a viendo Vale Es que no se puede esquivar No se puede esquivar Este tío Es infumable Vale Lo primero va a ser Un Drenadoras Bien Bien Drenamos Látigo cepa Bien Bien Un látigo cepa Pasa que luego claro Tiene que ser un látigo cepa Por Pokémon Si no la peto Venga Gope crítico a tu casa Muy fácil El primer Team Rocket este Es malísimo Vete ya de aquí Niño Que no haces nada Vale He intentado ahorrar lo que he podido Nos hemos quedado con 7 PPs De látigo cepa Que no sé si me va a valer Si no estamos jodidos Vamos ahí Cáfitas Cuidado eh Te pego dos chufas Venga Lo primero Drenadoras Para ir mellando al enemigo Es que está al 12 Le saco 7 niveles No está nada mal Vale Le metemos Somnífero Perfecto Para que no me meta Ataques de tipo veneno Y así poder ir Destruyéndolo ¿Veis? Es que no es muy eficaz No es nada eficaz Bien Destructor Me la ve la Grimer Tío Pero ¿Qué estratagema Te acabo de hacer? Dios Soy muy bueno Drenadoras Bien Bah No me he envenenado Menos mal Somnífero Bien Bien Usta Ahora digo cepa ¿Vale? ¿Cuántos me quedan? Es que quedan muy pocos PPs Cuatro Vale Ya está Bien Queda Voltor Voltor es un paseo Voltor con un látigo Con dos látigos Se va a casar Y casi con uno Venga Tu casa Bien Y derrotamos al científico Pasamos de esta etapa también Sin mucho problema Yo pensaba que teníamos más Porque el tema de los PPs Me preocupa un poco Es que ya me ha pasado Pero no me acordaba A ver ¿Megapuño puedo aprenderlo? No puede ¡Ay! ¡Megapatá! ¿Puede? ¡No puede! Vale Estamos jodidos chicos Estamos very jodidos Así que nada Vamos a curarlo Vamos a pegarnos contra Gery Contra el Gery Vale Yo creo que podemos hacerle Pupita Pupita fácil Vale Y me salió al 20 No voy a farmear Vamos a ir a por él Ya está Yo creo que nos lo hacemos Además que tampoco sería Super en plan Siempre farmeando Claro Así también lleva el paso Bueno pues sí Vamos a meter primero un somnífero Bien Unas drenadoras Bien 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 Estrategia de competitivo Esto Y la tío cepa Es que mirad lo que le pega No le pega una mierda Está dormido con un tronco Vale Le quitamos El mal es que ahora se va a despertar Vale Digo Vale Se despertó Claro Sí Es que ¡Oh! La tío cepa No me lo pienso No ¡Ay! ¿Qué dices? No puede ser ¡Qué troleada! ¡Qué troleada tío! Quería ahorrar pepes con el platio cepa Me cago Bueno da igual Luego le he pegado Y se me ha quedado uno de vida Se me queda uno de vida Y él me pega un crítico Así que nada chicos Hasta aquí el reto Hemos conseguido El tercer La tercera posición Digo La tercera posición Con Bulbasaur La segunda posición Con Charmander Y la tercera con mi padre Squirtle Diréis mal No lo he hecho aposta Porque te encanta Squirtle No lo he hecho aposta Ha sido el destino ¿Eh? Creía que eso viviera El mejor inicial Que es Squirtle Y si no estás de acuerdo Ponme en los comentarios Que vamos para darnos unos puñetazos ¿Eh? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Este contenido lo habrá más Y con más ediciones Y con más regiones Así que Dale una sub Suscríbete Porque si no te suscribes Y además Si no das like Pues este puñito Hasta el fondo Hasta el fondo